Ya es la velocidad, como aquí dice Speed, más o menos, más o menos Se ve genial, genial, genial ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estamos nuevamente en otro video más ¿Y qué creen? Son exactamente las 4.59 de la mañana amigos Y en ese momento nos vamos a dirigir hacia la ciudad de Jalapa, Veracruz Aproximadamente unas 5 horas, 4 horas y media, por ahí así Y bueno, pues básicamente lo que vamos a ir a hacer es entregar una cabina LED Pixel Pero ¿Qué creen? En un gimnasio Sí, así es como lo escucharon amigos, en un gimnasio Y pues bueno, esperemos, ahorita voy a pasar por el Juan Ahorita voy a pasar por el buen Juan Y él es el que me va a acompañar a llevarla Porque también el cliente quiere que le midamos la parte de arriba del techo Para hacerle un techo LED Pixel también Y bueno, ese es un proyecto más adelante que tienen ellos Y ahorita de momento vamos a llevar una cabina Que es una especie más o menos de mostrador de recepción La verdad que yo creo que el gimnasio va a quedar muy chido Entonces vamos a ver qué sucede Esta es la aventura hacia Jalapa, Veracruz Traigo allá la luz, la luz Traigo allá también los cables Ahí está La ropita Agüita también, que no haga falta Y ahora sí, voy por el Juan Y a ver qué rollo Che Juan, saluda a la cámara, güey Porque vamos acá al pinche gimnasio Vámonos, acompáñenos Vamos a tomarnos un pinche licuado de proteínas Ahora sí, este capítulo así se va a llamar Sin miedo al éxito Vámonos, acompáñenos Pues bueno amigos, ya hemos llegado aquí Y este es el Gym Neón Ya la banda ya está acá, miren, chequense Aquí ya está, ya está jalándole como dicen por ahí Nos hicimos como cuatro horas, ¿verdad Juan? Como cuatro horas Como cuatro horas aproximadamente amigos Ya traemos todo el show allá atrás Son como diez y media más o menos Diez de la mañana ya son amigos Y ya la gente ya anda poniéndose bien papi Así que vamos a, ahorita vamos a poner Hay unas pinches pruebas Juan Para que puedas cargar pinche equipo de sonido Y las pinches pistas y lo mejor Ahora sí, vamos a bajar todo este show Y acompáñenme a ver qué rollo ¿Dónde la vamos a poner? ¿Qué onda? ¿Ya listo? Ya que nada Ya están pidiendo el lonche amigos Pensábamos que nos iban a recibir con pura pinche proteína No A la becha Ahí está, mira la cabina ¿La vamos a ver dónde la vamos a poner primero? Si pasa la vida, pasa el ratito. Es una buena robarse. Es una buena robarse. Más en los mamados del clima. 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 Sí. Sí. ¿Qué? 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 Sí. Los cuantos. Gracias a trabajar en nuestro canal. ¿Film? No. ¡ Cerco! ¡Man! Los cuantos. No. Lo hosta del clima. pinche juan en este momento al agua te vas a tragar todo eso oye y aquí en el gimnasio wey tú debes de comer de estas puras puras fitz yo voy a comerme estas cuando ya ahorita wey oye eso nunca se había visto en un gimnasio hasta después de ahí ya sigue lo que es el pinche los pinches chochos wey de aquí seguimos con los pinches chochos esto es algo tradicional de veracruz son picadas estas son de veracruz pura pinche proteína acá nos están a tener algún gimnasio wey cuando habías visto esto juan y con coca wey de modo amigos ya que debo por ahí dicen que trago de a madre a los vídeos wey los haters me ponen ahí que trago de a madre pues me vale madre caigo me voy a poner mamado un día de esta en la velocidad aquí dice speed más o menos más más o menos se ve genial genial y ya le vas graduando la velocidad guau 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 ya quedo amigos vente para acá vente para acá vente para acá jaja ahí está amigos chequense ya quedo aquí instalada vean 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 es para un gimnasio así como lo están viendo ahí está mire toda la banda ya haciendo el jale ya tenemos la coca vean de este lado está la coca ya vamos a tomar ahorita refresquito porque ya hace bastante sed aparte de los efectos que se ven muy 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 perros del planeta jaja es el de neon gym hasta que hora cierran hasta las 10 hasta las 10 el número 73 entre avenida américas y calle paricutín acá en jalapa desde poza rica para jalapa ¡yeah! haces todo ya ¿qué tal quedó? ¡guau! ¡quedó genial! ¡guen genial! es muy muy bonito está muy agradable la verdad es que pues no tenía o sea las expectativas que yo tenía no eran nada a comparación a lo que yo ve ahorita ya puesto y ya si ya real ya real una cosa son las fotos otra cosa ya en vivo y en directo ya tenerlo y a verlo, pues ya nada más queda restante echarle ganas y pues ahora si amar esta cabina todos los días y ahora después de ahí amigos vamos a ver un techo, esperemos ya pronto se arme el techo o a otro proyecto más, pronto será yo siento que si, así tenemos planes de agrandar esto y bueno amigos, ahora si ya nos vamos llevamos el lonche, a ver si pasamos a la playita, Juan como es Juan pasamos a la playita nos mandaron el lonche mamá me mandaron lonche ahora si nos vemos en el próximo video no se si pasamos ahorita a la playita a ver que tal, casi queda cerca pero esta un poquito nublado pero esperemos pasar, no se si no va a continuar el video, ahora si nos vamos de aquí desde Jalapa para el mundo entero, ahí nos vemos amigos en la próxima ya en la próxima me voy a poner bien mamado pero esta vez no la neta ya nos vemos, fíjense, ya vamos a llegar a Poza Rica y bueno este ya venimos de acá de todo este show y vean aquí encontramos el cartón que es con lo que nosotros empacamos las cabinas y bueno, ya viene el pinche Juan mira, ahí viene cargando el canijo ahí tiene, mira oye mira está bueno este cartón ma con este así que sea más grande venimos cargados ese está bueno wey ese está chido ahí vamos a buscar más acá amigos cartón de acá ya está el pinche Juan acá nos ayudó el chavo y ya después de que traíamos una cabina amigos ahora ya nada más traemos cartón que venimos acá a agarrar sale amigos ahí está ahora sí nos vemos en el próximo video que ya vamos de regreso para Poza Rica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!